Música Amigos como ustedes ven vamos creciendo y programa a programa tratamos de compartir con ustedes mayor cantidad de tiempo periodístico con invitados en vivo y hoy armamos una ronda más grande afortunadamente muchas veces tenemos la posibilidad de tener más de un entrevistado así que vamos a agradecer a nuestros invitados que han aceptado compartir este espacio periodístico de la tarde en casa bienvenidos un placer, gracias gracias mesa de tres señores esta tarde si, es cierto, para hablar sobre el consumo de pornografía a través de las redes sociales y cuando uno habla de las redes sociales habla de muchas cosas que son parecidas pero que son distintas al mismo tiempo allí puede estar facebook, twitter, un grupo de los grupos de whatsapp a los que uno pueda tener acceso instagram, pero cada una de estas empresas tiene controles diferentes por ejemplo en facebook no hay ni pornografía incluso hay reclamos porque a veces se han censurado desnudos, artísticos, obras de arte de manera, descartemos si se puede encontrar pornografía, consumir imágenes o videos pornográficos a través de otras redes sociales si, a través de twitter por ejemplo se pueden encontrar videos que hablábamos antes del comienzo del programa que yo catalogaría como a veces como hardcore, bastante fuertes que son videos caseros, a veces que no son digamos videos de una gran producción pero que si tienen contenido erótico y bueno hay gente digamos que su caudal de seguidores está en función de eso en twitter, y eso siguiendo las reglas de... si, creo que twitter en ese sentido no tiene la misma política que tiene facebook facebook es mucho más cuidadoso, incluso hay partos naturales que quedan vedados es cierto, si, si quedan por fuera de sus políticas en el caso de twitter uno puede encontrar videos que son bastante fuertes y ya digo, ya hay usuarios que digamos que su producto digamos es ese tipo de material o sea, los seguidores los tienen en función de ese tipo de material y en el caso de otras redes como puede ser instagram también en instagram, yo particularmente en instagram no tengo demasiado conocimiento de que eso sucede porque instagram es muy cuidada, instagram es una red digamos lo que se denomina una red aspiracional es decir, uno trata en esa red de mostrar lo mejor entonces este tipo de contenidos quedan como por fuera de lo que es digamos el consumo habitual no digo que no pueda haber, quizás lo haya no es lo que uno más escucha digamos en cuanto al consumo de pornografía en internet yo quiero que después profundice ese concepto de red aspiracional porque primero que soy bastante nueva en instagram y me interesa conocer un poquitito más y porque me interesó justamente que hubiera un espacio donde se trabajara de una manera cuidada le agradezco entonces su presencia al psicólogo Roberto Balaguer recordarles que es especialista en temas de tecnología y sobre todo juventud aunque en este tema parece que veteranos y también veteranas son los consumidores más frecuentes de este tipo de materiales habría que profundizar más en eso pero pareciera ser digamos que las generaciones pre-millennials digamos de 30 para abajo ya han vivido una adolescencia temprana que es el momento digamos de como de mayor efusividad para eso donde el acceso a la pornografía digamos se ha vuelto casi natural es una cosa accesible, normal entonces no entra para nada por ejemplo una lógica lo que puede ser nuestra generación que conseguir un material pornográfico lo prohibido era algo sumamente difícil entonces eso podría perfectamente ser una explicación plausible agradezco que usted se ponga en nuestra generación Balaguer pero no le vamos a aclarar no le vamos a hablar de números le agradezco mucho también al doctor Santiago Sedrés que nos acompaña es sexólogo y presidente de la sociedad uruguaya de sexología y justamente quizás ese encare que tenga que ver con el modo de la educación el acceso a todo este tipo de materiales y la posibilidad de compartirlos esté relacionada también con algo que a ustedes les pueda llegar a preocupar nosotros nos enviaba producción un material para preparar este encuentro con ustedes y nos hablaba de grupos de whatsapps de señores, padres, vecinos, buenos vecinos que comparten entre sí ese tipo de materiales en grupos colectivos ni que hablar de cuando se producen los errores hay hasta en carnaval alguna instancia en la que se habla de experiencias de personas que después piden disculpas cuando ya parece ser que casi no se puede volver atrás si entendemos como pornografía el conjunto de imágenes o videos que están fabricados destinando a la excitación del receptor porque en sexología a veces usamos pornografía blanda o erotismo que es las imágenes destinadas a la sensibilidad y a lo sensorial y no tanto a la excitación que uno provoca nosotros los sexólogos en cuanto a la pornografía muchas veces la utilizamos como estrategia de enriquecimiento sexual para parejas muy rutinarias decimos que hay tres grandes afrodisíacos naturales el primero, por lejos, el más fuerte es el amor el segundo es el tiempo que uno destina al encuentro sexual con su pareja y el tercero es la pornografía como un inductor de la respuesta sexual ¿No puso el verano en esa lista? El verano sería interesante hablar de la temperatura atmosférica y la temperatura interna Uno tiene la sensación de que el Caribe va adelante en eso y tiene que ver con... Aumenta la serotonina, el sol, el calor, la piel Pero el experto es usted Entonces en esto del uso de la pornografía y cómo influye en la sexualidad y como tú decías, cómo está atravesado en las diferentes generaciones el tema pasa acá con el uso y con el abuso y el tema está en el receptor y la capacidad y la formación y los recursos internos que tiene la persona que recibe ese conjunto de imágenes que a veces son imágenes de pornografía pesada pornografía dura donde esto determina el ejercicio de la función sexual ¿Sabe que quiero que me lo aclare un poquito más? ¿Se puede ser, usted dice el uso y el abuso ¿Se puede ser un poquito pornógrafo? Se puede ser Se puede ser un poquito pornógrafo en el sentido de consumir o ver algún video pornográfico como una estrategia de enriquecimiento, de diversión como una herramienta de un juego sexual así como el uso de juguetes sexuales que uno puede incentivar en alguna pareja rutinaria ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando se desarrolla el trastorno de la adicción a la pornografía o de la pornofilia se llama que es cuando este trastorno que no está muy especificado ahora en el DSM-5 pero se habla de una persona que tiene consumo reiterado, frecuente que tiene un nivel de impulsividad muy grande hacia el consumo y que le trae un tipo de malestar o consecuencias a nivel de la pareja a nivel familiar o a nivel laboral Ahora, estamos siempre en torno a lo mismo con la pornografía como con las sustancias psicotrópicas como con cualquier otro tipo de conducta humana que nos quite libertad de discernir, de elegir, de ser felices Estamos en ese punto En ese punto Por eso ahora en el Congreso Mundial de Medicina Sexual que fue ahora en Portugal el eslogan para tratar el tema este de sexualidad y pornografía es la pornografía es la nueva droga del adicto al sexo Entonces ese es un problema El riesgo de violencia sexual del paciente que consume la pornografía en forma indiscriminada o la incorporación de modelos donde la mujer es la sometida donde la violencia está naturalizada donde muchas veces la violación está naturalizada donde la mujer está sometida a lo que el hombre quiere a la dominación del varón Son modelos que luego en la intimidad se tratan de reproducir no tienen nada que ver con los modelos que uno quiere transmitir para abordar lo que para la Organización Mundial de la Salud es la salud sexual ¿Qué implica que una persona sexualmente sana? Que puede integrar todas las experiencias sexuales que tiene de una manera que sean positivas y realcen comunicación y realcen el amor y realcen la personalidad de la persona Entonces cuando vemos los modelos de vínculo sexual de la película pornográfica sobre todo de la pornografía dura estamos muy lejos de transmitir amor de preocuparme por el otro de tener el placer de dar placer o de complacer al otro estamos en modelos de vínculo donde ese sexo no tiene nada que ver con la comunicación ni con el amor y es un sexo que está destinado y reducido a lo que es la genitalidad Claro, ni siquiera con el juego sexual con el juego de roles Exactamente no hay ni juego previo ni estrategia de seducción por eso se aleja mucho de lo que es la realidad a veces cuando uno ve en la consulta diaria los chicos que vienen a consultar ¿por qué? y porque introyecta modelos donde el tamaño peniano es determinado donde la potencia implica yacular una, dos, tres, cuatro veces que está muy alejado de lo que es la respuesta fisiológica entonces uno lo primero que hace es para vayamos a una psicoeducación ¿cuál es la respuesta fisiológica del varón y de la mujer? y cuando uno explica y baja el nivel de expectativa dice pero eso yo no es lo que veo en la película porno o vienen el 90% de los pacientes menores de 20 años con complejo pene pequeño se llama entonces no porque me comparo con entonces influye la autoestima influye en la seguridad y nos determina la performance sexual entonces el consumo de pornografía a edades tempranas sin la correcta educación o supervisión es todo un tema que determina todo el desempeño de la sexualidad futuro eso con una prevalencia ahora vamos a entrar más en detalle por edad por sexo con una prevalencia marcada presumo que en los varones mucho más que en las mujeres muchísimo más en qué relación igual la internet ha cambiado mucho esos hábitos así como en otras cosas en otras áreas por ejemplo el bullying que antes era mayoritariamente masculino hoy diría que el ciberbullying mayoritariamente femenino y en esto pasa lo mismo digamos el anonimato la posibilidad de no ser visto que es mucho más fuerte en la mujer que en el hombre le ha permitido y le ha alentado digamos a la mujer a participar de determinada visionado digamos de películas diferentes videos que de mediar digamos la vergüenza de mediar la mirada del otro quizás no se atreverían sobre todo en sociedades que son digamos pequeñas y con cierto aire pueblerino como puede ser la nuestra en otras latitudes capaz que funciona de otra manera pero es un fenómeno que es bien interesante porque a veces uno dice en las redes se hace lo mismo que lo que se hace en la vida real o material y en parte parcialmente cierto y parcialmente no porque a veces digamos la posibilidad de no ser visto la posibilidad de jugar con las identidades de a través de solo digamos un lugar donde uno nadie lo observa ni nadie lo censura se anima a hacer cosas bueno eso posibilita que determinados sectores determinados segmentos de la población hagan cosas que de otra manera no las harían en esto como en muchas cosas parece que la contextualización ayuda muchísimo ¿verdad? pertenecer a un grupo de amigos que tiene determinadas claves que no siempre tienen que pasar por este camino y que en determinado momento dentro de ese grupo de amigos también se jueguen estas cartas por decirlo así digo estoy pensando en un grupo de amigos de whatsapp o de amigas de whatsapp parecería ser que tiene para quienes integran ese grupo de amigos una clave compartida una contextualización que puede llegar a legitimar una pirueta que se salga un poquito del esquema inicial pero de cualquier manera ahí empiezan los riesgos del error los riesgos de que los grupos nunca son homogéneos y que cada uno tiene su historia y por cierto eso que también ha pasado de que es que en determinado momento alguien ve eso desde fuera y hay una lectura sobre todo el grupo que de alguna manera empieza a echar luz desde otro lugar y a veces es un lugar muy crítico es complicado y sobre todo en la sexualidad adolescente muchas veces los videos que se comparten en grupos cuando son videos caseros filmando las propias experiencias siempre se termina filtrando por algún lado y las consecuencias llegan a ser terribles para el adolescente o el adolescente que siempre sigue estando como esa doble moral la doble moral la cara del hombre y la cara de la mujer que fue compartir un video en una situación íntima muchas veces decimos que la pornografía obviamente decíamos hay una característica de los géneros y prodemina francamente en el sexo masculino porque la respuesta sexual del varón tiene el inductor visual como principal objetivo el hombre se activa cuando ve una situación sexual en la vista o cuando escucha una situación sexual que le provoca bueno me incentiva se llena la corteza cerebral de dopamina ahí viene la cascada para todos los vasodilatadores y aparece la erección entonces del deseo pasamos a la excitación la mujer es otro modelo la mujer en este modelo lineal que decían los maestros de la sexología que era Master C. Johnson que tiene un deseo excitación y orgasmo Rosemary Bason que es una sexóloga notable que ha publicado mucho que la mujer tiene otra visión y es un modelo mucho más circular entonces lo que va a activar sexualmente a la mujer es cómo se siente el nivel de intimidad que tiene la pareja el nivel de encuentro y comunicación que encuentra en ese escenario sexual y va a depender de cómo se siente cuando se activa sexualmente eso dista un poco de lo que ve entonces la mujer por ver una pornografía no necesariamente se va a activar como el varón se puede activar muchas veces pasa que en el contexto de una pareja uno le dice bueno ya han visto pornografía juntos y lo que al hombre lo induce para la mujer es un factor repelente total apaga eso que a mí no me vayas a hacer eso porque estás loco entonces hay como una doble mirada que a nivel de los géneros es bien distinta y a nivel obviamente de las edades y los grupos etarios yo decía hoy el consumo en los jóvenes y bueno los comparativos que llevan los pacientes a consultar con la baja autoestima porque ven que no rinden como rinde la película pornográfica o a edades mayores ¿no? pacientes de 40 50 60 años que es un consumo de la pornografía diferente con características en páginas diferentes porque hoy por hoy uno accede a la pornografía y tiene lo que quiere encuentra los hábitos que quiere y ahí es cuando vamos a los problemas de normalizar situaciones de violencia normalizar situaciones de abuso situaciones de dominación y ahí venimos de la mano de la adicción en qué paciente y en el paciente que lo agarra vulnerable con algún rasgo antisocial donde es mucho más fácil tener sexo encerrado en su dormitorio con una cámara con una computadora con rasgos un poquito más obsesivos o rasgos de dificultades donde lo que desarrolla es conducta sexual pero está lejos de aprender el cortejo para poder lograr una respuesta sexual es una figura semejante a un productor de televisión que le dice a uno por una cucaracha pausa eso que usted acaba de describir en nuestro caso es una mujer y que no resulta muy erótico no sé si era esa su intención pero desconozco eso tengo que ir a la pausa ¿sabes que lo que está ¿sabes que lo que está? ¿sabes que lo que está?